Mario Benedetti Mario Benedetti fue un escritor, poeta y dramaturgo uruguayo, integrante de la generación del 45. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros. En 1943 dirige la revista literaria Marginaria. Publica el volumen de ensayos, peripecia y novela. En 1945 se integró al equipo de redacción del Seminario Marcha, donde permanece hasta 1974, año en que fue clausurado por el gobierno. En 1946 participa activamente en el movimiento contra el tratado militar con los Estados Unidos. Obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su primera compilación de cuentos esta mañana. Mario Benedetti fue ganador del galardón en repetidas ocasiones, hasta 1958, cuando renunció a él por discrepancia con su reglamentación. Junto a miembros del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, fundó en 1978 un movimiento independiente llamado 26 de marzo. Una agrupación que formó parte de la coalición de izquierdas, con el nombre de Frente Amplio desde sus orígenes. Benedetti fue representante en el movimiento y en la mesa ejecutiva del Frente Amplio de 1971 al 1973, cuando es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo. Publica Crónicas del 71, compuesto en su mayoría por editoriales políticos publicados en el semanario Marcha, así como un poema inédito y tres discursos pronunciados durante la campaña del Frente Amplio. También publica los poemas comunicantes, con entrevistas a diversos poetas latinoamericanos. En 1976 vuelve a Cuba, esta vez como exiliado, y se reincorpora al Consejo de Dirección de la Casa de las Américas. En 1980 se traslada a Palma de Mallorca. Dos años más tarde inicia su colaboración semanal en las páginas de opinión del binario español El País. El mismo año el Consejo de Estado de Cuba le concede la orden Félix Varela. En 1983 traslada su residencia a Madrid. Vuelve a Uruguay en maerzo del 83, iniciando el autodominado periodo del desexilio, motivo de muchas de sus obras. Es nombrado miembro del Consejo Editor de la nueva revista Brecha, que va a dar continuidad al proyecto de marcha, interrumpido en 1974. En 1985 el cantautor Juan Manuel Serrat graba el disco El Sur también existe, sobre poemas de Benedetti, contando con su colaboración personal, grabación que aquí se ofrece. ¡Gracias! 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 sus sueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, por su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, allí hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil, usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria, ningún recuerdo mide. Y hay quienes se desmuere, y hay quienes se desvive, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur, el sur también existe. Que todo el mundo sepa que el sur, el sur también existe.